2 y 2, ya se impulsa Arrojo, lanzamiento aquí viene, le tiene con el que un batazo entre el Eficiente, lo va corriendo Machado, va corriendo y victoria para Villa Clara sobre Piner del Río 4 a 3 en el primer juego de la Gran Finel. Tremendo trabajo de Arrojo. ¿Quién no quiere jugar Grandes Ligas? Y creo que gracias a nosotros hay muchísimos en Grandes Ligas ahora, porque cuando Arrojo se quedó había un miedo a hablar de eso, y después fuimos quedando nomás para jugar Grandes Ligas y se fueron aflojando. Yo quería lanzar la medalla de oro, claro que quería lanzar la medalla de oro, ponérmela en el cuello, orgulloso, y después quería probarme en un baseball un poquito más alto. Porque yo veía a Arroja lanzando en Grandes Ligas, ganando 6 juegos seguidos de novatos, a Juan Pablo Fernández con San Francisco, a Libán con Miami, ¿quién no quiere jugar como ellos? Si eran como ellos en Cuba. Y yo decía, si ellos pueden, yo puedo. ¿Por qué no? Firmé con Tampa. Tampa no tenía equipo en Grandes Ligas todavía en el 97. Tuve que jugar clase A. Recuerdo que jugué con Roberto Colina, primera base. Y tuve que esperar al 98, al primer entrenamiento de la franquicia. Y hice el equipo como invitado, pero me hice el equipo. Estaba en el rostro de los 40. Y me tocó la primera victoria del equipo. Primera victoria de la franquicia en la historia del equipo. Muchas cosas buenas, pero pasaron muy rápido. Yo estaba un poco nervioso al principio, en los entrenamientos. El idioma me chocó muchísimo, 100%. No entendía nada. En los meetings no entendía nada. Yo era libre en el terreno nada más, vestido de pelotero. Porque el béisbol es el mismo lenguaje en el terreno. Pero afuera del terreno, con la dirección, con los peloteros, fue muy difícil para mí. Yo pienso, particularmente, que era un muchacho que venía de la universidad o del draft. Y los periodistas se inclinaron más hacia él. Porque ganar 14 juegos con una franquicia nueva era un récord. Y pasaron por encima de eso. Yo triunfo aquí, rápido. Me quedaba la añoranza del Villaclara. Porque es mi equipo. Es mi casa, mi equipo. Y un día, voy a llamar a Las Bergui. Llamé a Las Bergui, no lo niego, llamé a Las Bergui. Hablé con tres peloteros. José Díaz, Acevedo, que estaban ahí, lo cogieron. No es que estaban esperando mi llamada. Nunca le he dicho a nadie que venga a jugar Grandes Ligas. Eso es muy personal de cada cual. Tremenda injusticia hicieron con Paré. Yo nunca hablé con Paré. Nunca en mi vida. Yo lo compare cuando él vino a Tampa a visitar a Toca y a dueña. Tremendo abrazo me dio. Tremendo abrazo le di. Eran mis amigos, el pionero de nosotros. Y eran mis amigos. Si quieren seguir siendo mis amigos de nuevo, siguen siendo mis amigos. Pero si no, bueno, no fue mi culpa. Aún al de la victoria está Villaclara. El lanzamiento le tiró al tercero. Se ponía a Daniel Lasley. Villaclara, campeón nacional de la 32ª serie. Según te yo, fue espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!